Vendrá el córner que va a jugar González, conversa con Cristian Techera, vendrá el zurdo con el centro sobre el área, va Hugo Silveira, conversa el árbitro de armas en el área con los protagonistas, Velázquez que va tomando a Silveira, Mourinho que va tomando también a Rafael García, se muestran en el área, se desparraman allí en la guarida, el centro va a Silveira, el cabezazo está a gol, 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 Brasil corrió, apareció, justo en el área como un número nueve, con la voluntad, con el deseo de un centro delantero, y Mauro Brasil, el capitán, el zaguero, apareció justo para poner la apertura, doce minutos, cerró largo, uno, Rosincero, arriba fue Silveira, ese que anticipa, cabezazo al piso, más rápido que todos, incisivo se mete, no se queda quieto, va a buscar la pelota Brasil, para aprovechar el frentazo a pique a tierra, de Silveira, y el complementar con un toque corto de cabeza, y poner la apertura así a algo más, cerró largo, creo que es merecido, era el que buscaba. Habitar, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. El centro, sobre el área que descuelga bien, el portero Renzo Vakia, vestido igual a su colega Gentilio, los dos de rojo, el balón que va a la deriva, arriba en las alturas, peregrina por el cielo de mero, le busca Silveira, solo a Furtado, lo vio Furtado, levanta esa pelota, no la dominó con derecha, después miró de riojo, la buscó Silveira, baja, gol, gol, En las alturas arriba, apareció Hugo Silveira, el obelisco, ahuyentando temores como un paladín de la justicia. Estaba Silveira en el área, gran jugada que nació en Silveira, jugó para Portado, el centro y Silveira para abrir lo que es la noche de Cerro Largo en este segundo gol, para poner una ventaja muy importante cuando apenas tenemos 25 minutos. Gran mérito de Silveira, con un cabezazo bien colocado sobre la derecha de Gentilio. Buen centro, llovido sobre el área, ahora gran pasividad de la defensa de Racing. Lo miraron los zagueros, ni saltaron para tratar de molestarlo, y eso cuando hablamos de un goleador, de un hombre que define, que tiene peso en el área, es regalarse realmente, y aprovechó el obsequio, el moreno, figura preponderante, bajó la pelota en el primero, en este, él mismo la mandó a guardar, gana Cerro Largo, la gran explicación, el peso, la contundencia de su goleador Silveira. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Se vino por derecha, la ni meterá el centro, peligro, está Gorocito, gol. Gol. Racín, y cuando digo Racín, digo Gorocito, y cuando digo Gorocito, digo Val. Y a los 40 minutos, finalizando casi el primer capítulo en el Uilla, llegó Gorocito, descuenta Racín, lo decíamos, Gorocito, buscaba tratando de ponerse en partido y Gorocito, anticipó a los saueros, se durmió Cerro Largo, Gorocito pone el descuento, 39 y medio, ahora están 2 a 1. Presionaba Racín, buscaba la posibilidad de estar llegando con riesgo sobre el arco de Cerro Largo, de ahogarlo, de taparle la salida, buen desborde de la niña, centro y el mérito del goleador, y el mérito del jugador que en el área ataca la pelota, supera el balón al defensa de Cerro Largo, Gorocito corriendo, entra detrás, la toca contra el primer palo y pone el descuento fundamental para el equipo de Sayago en este tramo final de la etapa inicial, para comenzar el segundo tiempo con otras posibilidades. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¿Usted qué vio igual?